Gracias a todos por participar en esta rueda de prensa virtual. Lamentamos el retraso, acaba de terminar el Consejo de Asuntos Exteriores. La ministra González Laya explicará ahora las conclusiones a las que se ha llegado después de estas horas de discusión. Podéis ir pidiendo la palabra virtualmente para que os vaya dando paso. Presentaros, por favor, antes de formular cada pregunta y cuando quieras, ministra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Disculpen el retraso. Terminamos el último Consejo de Asuntos Exteriores del año y lo hacemos en un contexto complicado con numerosas cuestiones abiertas. En primer lugar, la cuestión del Brexit. Estamos ya en el tiempo de descuento donde lo que debe primar desde nuestro punto de vista es la hoja de ruta que nos hemos fijado en Europa, una hoja de ruta que privilegia el acuerdo, un acuerdo siempre mejor que un no acuerdo, que privilegia un equilibrio en el paquete final que resulte de esta negociación y que le da su apoyo total. Este es el mensaje de España, un apoyo total al negociador comunitario para poder impulsar hasta el último momento este acuerdo que nosotros entendemos es preferible a una salida del Reino Unido sin acuerdo. También abierta el frente de la aprobación del Fondo de Recuperación y del Presupuesto Comunitario para los próximos siete años. Estamos desde España convencidos de que la solución preferible es también la solución a 27 Estados miembros por eso hemos estado trabajando con Polonia y con Hungría para que puedan sumarse al consenso principalmente porque entendemos que esto es de su interés también eso es lo que están diciendo sus empresas, es lo que están diciendo también sus ciudadanos y por lo tanto preferimos un acuerdo a 27 y la bola está evidentemente en el campo en estos momentos de Polonia y Hungría y esperamos no tener que pasar a soluciones subóptimas que no les incluyera en el Fondo de Recuperación Final. En este Consejo de Asuntos Exteriores hemos aprobado un nuevo régimen de sanciones horizontales para violaciones graves y abusos de derechos humanos no tanto desde una perspectiva punitiva sino más bien como una manera de modificar conductas y promover el respeto de derechos humanos donde estos derechos humanos sean violados. Hemos también discutido de la cuestión del Mediterráneo Oriental compartimos la preocupación por acciones unilaterales que violen el derecho internacional vamos a continuar apoyando los buenos oficios del alto representante y de Alemania como presidencia de la Unión Europea para evitar nuevas acciones unilaterales y para buscar actos de voluntad de negociar de buena fe por parte de Turquía. La ventana de oportunidad claramente se está cerrando y pensamos, este es el mensaje que he querido transmitir, que es muy importante la firmeza europea pero también lo es el mantener una agenda positiva entre Europa y Turquía. Hemos hablado también de la cuestión de migraciones y a petición de España todos los ministros han acordado el que se celebre una reunión próxima de ministros de asuntos exteriores junto con los ministros de interior para poder impulsar la dimensión externa de la migración es decir, para desarrollar una estrategia que nos permita construir relaciones más estrechas con países de origen y de tránsito como manera también de impulsar este pacto migratorio en Europa. Hemos hablado de las elecciones que tuvieron lugar ayer en Venezuela una posición unánime por parte de la Unión Europea las elecciones podrían haber sido una buena oportunidad para que todos y todas los venezolanos pudieran expresar su visión para el futuro del país a través de un proceso democrático, libre, transparente pero desgraciadamente esto no ha ocurrido no se han respetado estándares internacionales mínimos para un proceso credible esto es el sentir unánime de los Estados miembros de la Unión Europea y por lo tanto la Unión Europea no puede reconocer el resultado de este proceso electoral como legítimo o como representativo del deseo del pueblo venezolano por lo tanto España tampoco puede reconocer este resultado esto no es ninguna sorpresa para nadie esto es lo que he venido manteniendo en los últimos meses y lo que hoy hemos decidido unánimemente todos los Estados miembros en todo caso España mantiene también su disposición a apoyar un proceso de transición para buscar una solución pacífica a la crisis política en la que se encuentra inmerso el país a través de elecciones presidenciales y legislativas que sean credibles, que sean libres y que sean justas y por lo tanto mostramos nuestra disposición a seguir trabajando con todos los actores en esta dirección hemos también en este Consejo tratado de las relaciones transatlánticas para preparar la discusión de los líderes en el Consejo Europeo del jueves y viernes hemos querido enviar una señal muy clara por parte de España de nuestro deseo de recuperar el espíritu de diálogo, de partenariado y de cooperación con Estados Unidos y de hacerlo de igual a igual por eso esta discusión sobre una nueva agenda transatlántica ha ido también acompañada de una discusión sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea en cuanto a la agenda transatlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea para España hay tres cuestiones que son de vital importancia en primer lugar un impulso a una agenda multilateral que nos permita responder a las cuestiones más urgentes que nos permita responder a la emergencia sanitaria con un retorno de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud que además ahora va a tener una gran responsabilidad para asegurar que las vacunas lleguen a todos y todas las ciudadanos alrededor del mundo impulsar también una respuesta a la crisis climática con un retorno al Acuerdo de París o trabajando juntos para renovar el liderazgo de la Organización Mundial de Comercio en segundo lugar hemos puesto de manifiesto nuestro deseo de impulsar una agenda bilateral una agenda que nos permita dar respuesta a las sanciones comerciales en vigor entre Estados Unidos y la Unión Europea que nos permita discutir de cuestiones como el impuesto a las digitales o cuestiones relativas al intercambio de datos todo ello en esta agenda bilateral que nos resulta urgente de tratar en tercer y último lugar hemos también querido dar un mensaje de la necesidad de impulsar una agenda de trabajo global que permitan a Europa y a Estados Unidos responder a cuestiones globales como la lucha contra el terrorismo el desarme o la tecnología que nos permita responder a cuestiones como Irán como al conflicto entre Israel y Palestina y Palestina, Rusia, el Sahel o Venezuela por nombrar algunas de las cuestiones en las que esta relación transatlántica necesitará también de un impulso político por supuesto en esta lista no me podría olvidar de China que también deberá formar parte de las discusiones entre Estados Unidos y la Unión Europea hemos adoptado por consenso también una declaración que refleja nuestro deseo conjunto de relanzar la relación transatlántica en último lugar hemos también tratado como decía de la cuestión de la autonomía estratégica de la Unión Europea sin entrar en grandes disquisiciones terminológicas utilizando cada Estado miembro una terminología diferente pero todos buscando responder a una misma pregunta que es la capacidad de la Unión Europea de dar respuesta por ella misma o estando ella en la mesa a las cuestiones que a ella le afecten el tener una capacidad de interlocución de igual a igual en todas las cuestiones que afecten a la Unión Europea con cualquiera que sean sus interlocutores este ha sido también el sentir de la discusión de esta mañana en materia de autonomía estratégica que España ve como una manera de consolidar la posición de la Unión Europea como actor global como un actor capaz de impulsar respuestas respuestas internas dentro de la Unión Europea respuestas también internacionales reforzando un sistema y un orden global regido por reglas esto es un poco el sentir del consejo de esta mañana y por supuesto ahora a vuestra disposición para cualquier cuestión que vosotros queráis poner sobre la mesa Muy bien, pues os voy dando paso conforme pidáis la palabra por orden de llegada y si es posible activar la cámara por favor Ahora mismo no tengo ninguna petición de pregunta Si no tienes petición de pregunta Bueno, pues Jacobo adelante y a continuación María Zornoza No vamos a dejar escapar a la ministra que vayan pensando los demás A ver, en estas nuevas relaciones con Estados Unidos ¿Cuál es la prioridad para España dentro de las relaciones comerciales sobre todo? Bueno, para España es importante el que nos sentemos a discutir de las cuestiones comerciales y de inversión que tenemos sobre la mesa Es verdad que en los últimos cuatro años se han ido apilando sobre la mesa numerosos contenciosos Sanciones en el caso de Airbus y Boeing Sanciones por el acero y el aluminio Sanciones contra la aceituna española Esta primera parte de cuestiones relativas al comercio internacional nos parece que necesitan de un diálogo, de una discusión donde podamos poner en valor también los argumentos de cada una de las partes y donde podamos buscar avenidas para llegar a soluciones negociadas En segundo lugar también en este ámbito nos parece que sería tremendamente importante que Estados Unidos y la Unión Europea desde luego este es el deseo de España pudieran impulsar un sistema de impuestos para las digitales para la actividad digital una discusión que en estos momentos está un tanto estancada en la OCDE y que a nosotros nos parece y nos gustaría poder impulsar Más allá de eso también nos parece que tenemos este es el deseo de España también una agenda que impulsar juntos en la Organización Mundial de Comercio una reforma del sistema comercial multilateral empezando con el nombramiento del nuevo o de la nueva más bien directora general de la Organización Mundial de Comercio que en estos momentos está paralizado estos serían un poco los ingredientes de una agenda comercial que nos gustaría a nosotros de España impulsar con Estados Unidos con la administración del presidente electo Joe Biden María Zornoza de Aquí Europa Hola ministra buenas tardes yo le quería preguntar si nos puede desarrollar un poco más qué escenario se está preparando la Unión Europea con Venezuela sobre todo a partir de ese 5 de enero que se disuelve el mandato de la Asamblea Nacional entonces qué escenario se están preparando y también le quería preguntar qué le parece esas declaraciones del expresidente Rodríguez Zapatero que pide la Unión Europea revisar a la política de sanciones y de reconocimiento y le pide que haga una reflexión serena y sosegada gracias muchas gracias María bueno yo decirte que en este consejo de hoy hemos tratado principalmente de la cuestión de la respuesta europea a las elecciones que tuvieron lugar este domingo es la respuesta que acabo de mencionar hemos también decidido que entre hoy y el 5 de enero se abre un proceso de discusión para ver cuál va a ser la postura europea con respecto a la Asamblea Nacional actual y con respecto al presidente encargado actual esta es una discusión que comienza ahora y que se cerrará el 5 de enero en la que España ha querido enviar cuatro mensajes cuatro mensajes que por otra parte han sido bastante repetidos durante la discusión en primer lugar buscar mantener la unidad europea y buscar también la convergencia internacional alrededor de la respuesta que demos en segundo lugar una respuesta que sea consistente con el derecho internacional en tercer lugar una respuesta que envíe una señal política clara y en cuarto y último lugar el poder el que la Unión Europea con su alto representante a la cabeza pueda mantener la capacidad de apoyo a venezolanos a alcanzar una solución política estos son los términos que España ha planteado deberían ser considerados para la decisión que se tenga o el posicionamiento europeo con respecto a la asamblea nacional que nazca de las elecciones que han tenido lugar este domingo y esperamos evidentemente avanzar en esta discusión con nuestros socios comunitarios y como digo con otros socios internacionales en todo caso también la Unión Europea y esto es algo sobre lo que España ha insistido particularmente en esta reunión y que veréis recogido en el comunicado que hemos aprobado yo he pedido un llamamiento muy claro a todas las partes al régimen y a la oposición para llegar a un acuerdo de mínimos con respecto a la respuesta humanitaria que necesita el pueblo venezolano en estos momentos España sigue con enorme preocupación el deterioro de la situación humanitaria en Venezuela y hemos pedido que pedimos como España pero también hemos pedido que la Unión Europea haga un llamamiento a régimen y oposición a que busquen un acuerdo para dar una respuesta humanitaria a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas que en estos momentos se enfrentan como digo a una situación muy complicada incluida una situación derivada del COVID Guillermo Pascual de Antena 3 Hola ministra buenas tardes yo le quería preguntar por la obligatoriedad de presentar una PCR cuando alguien entra en España a diario recibimos decenas de quejas de españoles que viven fuera que lo que nos dicen es que ahora como no hay turismo realmente quien va a pagar esta medida son los españoles que quieren volver a casa por Navidad esto en muchas ocasiones las pruebas tienen un alto coste hay países que no te dan los resultados tan rápido y va a hacer que mucha gente no pueda volver a casa también ha habido algún eurodiputado que le ha pedido que la norma sea o que la que ese PCR se pueda hacer en barajas cuando se llega por lo tanto mis preguntas uno el gobierno es consciente de que ahora que no hay turismo realmente esta medida lo que va a hacer es perjudicar a los españoles que quieren volver a casa por Navidad dos se podría cambiar algo de aquí a las fechas navideñas o se descarta completamente que esa norma se cambie en ninguno de sus puntos y tres se está dando el caso de personas que salen fuera de España por trabajo 24 horas o 48 horas no más a esas personas también se les pide una PCR al volver así que hay mucha gente que lo que está haciendo es hacerse la PCR en España que es con la PCR que luego van a volver a entrar en España porque evidentemente si te vas 24 horas de trabajo nadie te va a hacer un test tan rápido y te va a dar el resultado entonces la tercera pregunta ¿qué sentido tiene pedir PCR a la gente que salga de España por trabajo 24 horas? Gracias Muchas gracias Guillermo gracias por tu pregunta como comprenderás este es un tema que es tremendamente sensible y entendemos la sensibilidad de esta cuestión porque en mi caso yo misma tengo que sufrir las limitaciones de una movilidad segura o sea que entiendo y puedo decirte que todos en el Consejo de Ministros entendemos las dificultades que la movilidad reducida y la movilidad con PCR significa en un momento en el que desgraciadamente nuestra movilidad está limitada por circunstancias que son ajenas a nuestra voluntad los PCR se pusieron en marcha en el caso de personas que ejercieran la movilidad independientemente de las razones por las que las hicieran porque el COVID no conoce de las razones que llevan a los individuos a moverse ya sea por vacaciones ya sea por turismo ya sea por trabajo ya sea por volver a sus casas en las fiestas navideñas el COVID no conoce de esas razones conoce de una simplemente una pandemia que puede multiplicarse una manera para nosotros y esta es una manera que ha seguido recomendaciones comunitarias recomendaciones adoptadas por todos los miembros de la Unión Europea ha sido seguirlas buscar unas PCR que se hicieran que se tuvieran que hacer 72 horas antes de viajar es cierto que al ponerla en marcha hemos tenido conocimiento de especificidades como por ejemplo el que los idiomas en los que las PCR debieran estar disponibles fueran únicamente en español y en inglés nos han llegado muchísimas cuestiones relativas al idioma las estamos examinando nos han llegado cuestiones relativas a la edad mínima para que la PCR sea obligatoria las estamos examinando nos han llegado también cuestiones relativas a que hacer cuando la duración no permite hacerse una nueva PCR las estamos examinando pero yo quiero recordar a todos y a todas que las PCR no son un mecanismo que el gobierno se haya inventado para fastidiar las PCR es el mecanismo que España y un número elevadísimo de países ha tenido que tomar y poner en marcha para asegurar una movilidad con seguridad evidentemente sabemos también que a medida que pasa el tiempo se van de otros mecanismos para verificar la prevalencia del COVID como son no test PCR sino test de antígenos que van mejorando su fiabilidad y confiamos en que en el futuro cuando estos test puedan ser de mayor fiabilidad podamos también ir ajustando la normativa española relativa a test por razones de COVID esto es un poquito Guillermo lo que yo le diría en esta cuestión insisto entendiendo realmente y siendo tremendamente empática con todos los ciudadanos que en estos momentos tienen que hacer hacerse estos test PCR para poder viajar en estas fechas es cierto que son fechas van a ser fechas y van a ser momentados y es cierto que lo que nos están recomendando todas las autoridades sanitarias incluidas las de Bélgica desde donde estoy hablando esta tarde de limitar al máximo la movilidad durante estas fiestas navideñas dada la complicación que el COVID supone para todos los ciudadanos Ministra eso quiere decir que entonces si podría haber algún cambio de aquí a las fechas navideñas no eso quiere decir que estamos examinando todas esas variables que he indicado que son variables que han llegado a nuestra atención en la que estamos buscando ver si se puede hacer algún tipo de ajuste estamos simplemente en estos momentos examinándolas porque nos parece que es importante poder responder a ellas Pablo Suances del Mundo ¿Qué tal Ministra? Hola ¿Qué tal Pablo? ¿Me escucha? Sí, perfectamente ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sí, tenía dos sobre la cuestión de Venezuela quería saber por qué no hay esa respuesta hoy ante cómo relacionarse con la Asamblea Nacional si no se abre este periodo hasta el 5 de enero teniendo en cuenta que sabíamos desde hace meses lo que iba a ocurrir a día de hoy y la segunda muy concreta es si nos podría decir si la reflexión que han tenido hoy los ministros es sosegada como decía el señor Rodríguez Zapatero o no ha sido sosegada bueno decirte que aquí las reuniones de ministros de asuntos exteriores son siempre sosegadas tranquilas serenas y calmadas utilizo todos estos adjetivos para que os hagáis una idea de que esta es una discusión perfectamente civilizada incluso aunque sean cuestiones complicadas como ha sido hoy por ejemplo la discusión en materia del Mediterráneo Oriental en segundo lugar decir que en esto la Unión Europea en por qué dar una respuesta en dos etapas Europa no difiere de nuestros socios muchos socios internacionales como el grupo internacional de contacto o como el grupo de Lima que también han decidido hacerlo en dos etapas y lo han hecho para poder tener un diálogo sosegado sobre la base de los resultados de las elecciones y esto como digo es una discusión que empezaremos que hemos empezado brevemente durante el día de hoy pero que continuará hasta el 5 de enero insisto en esto la Unión Europea no es diferente de como también lo están manejando otros socios internacionales Guillermo Abril del país buenas ministra me oyen si perfectamente muchas gracias iba a repetir preguntas sobre Venezuela pero veo que ya han hecho varias yo quería realmente saber cuál es el papel que se le reserva a España dentro de la UE en este diálogo entiendo que con la oposición en Venezuela hacia el futuro y aprovechando que yo creo que será breve la respuesta aunque ya ha respondido a otros compañeros quería preguntarle sobre el Brexit que yo no sé si ha hablado al principio de la intervención que me he perdido pero no sé si han hablado de esta cuestión que está en marcha y si es así qué pinta tiene muchas gracias bueno sobre la primera cuestión evidentemente dentro del consejo de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea se escucha con atención lo que diga España y lo que diga Portugal como países iberoamericanos se entiende que nosotros quizás tenemos una visión lo más completa posible de la situación en este caso en Venezuela y el papel de España e insisto también el de Portugal es en este tipo de reuniones pues de alguna manera ser quienes toman la palabra antes y quienes pueden están en posición de explicar la situación sobre el terreno antes en todo caso las decisiones la decisión de hoy ha sido por unanimidad de todos los miembros de la Unión Europea y todos hemos expresado nuestro deseo más allá del resultado de estas elecciones y más allá de la decisión que tomemos con respecto a la Asamblea Nacional actual o al presidente encargado actual nuestro deseo de seguir trabajando y de empoderar al alto representante de la Unión Europea para trabajar por un acuerdo político en Venezuela con respecto al Brexit lo que he dicho al inicio de mi intervención es que estamos en el tiempo de descuento estamos en un momento digamos muy complicado donde lo que España busca son tres cosas primero que busquemos un acuerdo para nosotros siempre ha sido y sigue siempre y sigue siendo preferido un acuerdo a una salida del Reino Unido sin acuerdo buscamos también un equilibrio en el paquete final que se acuerde un equilibrio un equilibrio entre lo que la Unión Europea haga y lo que se le pida al Reino Unido que tenga que hacer en esta negociación y en tercer lugar un respeto máximo y apoyo máximo al negociador comunitario y a la Comisión Europea en su papel de búsqueda de ese equilibrio fino para poder alcanzar un acuerdo insisto mucho para nosotros es preferible un acuerdo aunque sea un acuerdo modesto a una salida del Reino Unido sin acuerdo y por eso no vamos a cejar en nuestro empeño de llegar a este acuerdo hasta el último momento y una última pregunta de Griselda Pastor de la SER Griselda ¿estás por ahí? Ahora ¿se me oye? Sí ¿pregunto? Sí, gracias me gustaría volver a Venezuela no he entendido muy bien no hay reconocimiento europeo a la nueva asamblea no habrá tampoco reconocimiento español a mí me gustaría saber un poco qué es lo que han de decidir el día 5 y perdónenme sobre las declaraciones del señor Zapatero ¿podría usted clarificar si han tenido contacto directo con él? ¿si era usted o el gobierno conscientes de la posición que él iba a tomar en este tema y si esto no les no sé dificulta un poco su posición en el debate europeo o a lo mejor no a lo mejor al revés igual se la facilita no sé muy bien muchas gracias Gracias Griselda el presidente Rodríguez Zapatero es un ciudadano libre de expresar su opinión y la ha expresado y yo la respeto profundamente lo que hoy hemos decidido todos los estados miembros de la Unión Europea por unanimidad es no reconocer el resultado de la elección parlamentaria que tuvo lugar ayer y no se ha reconocido porque se estima que no cumple con las garantías democráticas mínimas para un ejercicio de este tipo y lo que también la Unión Europea ha decidido es iniciar ahora una discusión intracomunitaria entre todos los estados miembros de la Unión Europea para decidir la posición europea con respecto a la Asamblea Nacional actual así como a la figura del presidente encargado que emana de la Asamblea Nacional actual que es la que emana de las elecciones anteriores a estas luego entonces vamos a hacer las cosas por su orden en primer lugar nos hemos posicionado sobre el resultado de la elección y luego nos posicionaremos sobre la Asamblea Nacional siempre como digo buscando un consenso dentro de la familia europea que es como nosotros podemos ser más útiles a la causa de la búsqueda de una solución negociada entre todos los venezolanos nos piden ministra una precisión rápida de EFE Javier Alvisu la respondemos y terminamos vale Javier adelante si hola me oye ministra perfectamente buenos días gracias por atenderme no solo una precisión porque me ha parecido que he dicho en la pregunta de mi compañero Ante Ancés que seguía España las recomendaciones comunitarias con el tema de las PCR en los aeropuertos pero sin embargo la semana pasada la EASA y la ECDC recomendaron exactamente lo contrario que no se hicieran PCR ni cuarentenas preventivas entonces quería saber si nos referimos a diferentes recomendaciones o como se ha interpretado ese documento dentro del gobierno etcétera gracias no las recomendaciones las recomendaciones que nosotros seguimos son las recomendaciones que se adoptan en el seno de la Unión Europea las recomendaciones últimas datan del último Consejo Europeo donde nuestros líderes optaron por sustituir cuarentenas por PCR esa fue la decisión que tomaron en ese momento y nosotros seguimos esa recomendación y cuando se estime nuestros líderes estimen que hay que que se pueden imprimir los test y pasar a otra modalidad pues entonces lo seguiremos como lo hemos hecho siempre hasta ahora en todo caso de momento lo que hay es una serie de informaciones científicas que han puesto sobre la mesa para que pueda haber un debate comunitario y sobre ese debate ahora se pronunciarán los Estados miembros pero yo lo que veo en estos momentos en Europa es más bien una flexibilización de los requisitos relativos a las PCR sino más bien un endurecimiento incluso en algunos casos una combinación de PCR con medidas de cuarentena en todo caso España seguirá siempre escrupulosamente las recomendaciones que emanen del diálogo comunitario Muy bien pues hemos terminado Bueno pues muchísimas gracias y hasta pronto espero que os sea leve para el Consejo Europeo de finales de esta semana Muchas gracias Gracias a Dios Ahora Gracias Gracias